larga exposición, muy bonita muy rara pero muy bonita también me encantan los cenitales sí señor muchos colores cenital de barquitas muy bien un pueblo puma original cementerio del bueno, el feo y el malo sombras segovia la garita de globos, muy bonita foto la concha de san sebastián precioso lugar y preciosa fotografía wow, colores qué bonitos colores, sí señor tiburón muy bonita foto muy original esta fotografía, sí señor armandilla comunicación de los dioses preciosa muy original este cenital sí señor, me gusta unita foto castillo precioso atardecer desde el aire almendros playa de santa conca barris castillaco wow pedazo de foto muy bonita muy bonita muy bonita, sí señor esta foto esta foto esta foto es muy original y dice muchas cosas la exposición nocturna muy bonita alegría alegría preciosa estampa de la tarde excelente alegría sí señor bueno, aquí estoy viendo la gran cantidad de fotografías que habéis presentado para el concurso casi 300 fotografías en el hashtag la verdad es que impresionante muchas gracias por la alta participación por la buena acogida y sin más dilación vamos a ver los finalistas bien amigos pues llegó el momento de la verdad casi 300 fotografías habéis publicado como decía en el hashtag de instagram la verdad es que muy contento por la gran aceptación que ha tenido el concurso al inicio habéis visto algunas de las fotos que más me han llamado la atención pero son muchas más la verdad es que no puedo enseñaroslas todas bueno, ¿por qué no? creo que os merecéis eso y mucho más así que muy rápidamente vamos a dar un repaso una pasada rápida a todas las fotografías que habéis presentado al concurso vamos a verlas 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 bueno, un buen puñado de fotografías la verdad es que no todas han entrado a participar en el concurso algunas no cumplían los requisitos estaban publicadas fuera de fecha o incluso algunos de vosotros habéis publicado varias fotografías con el hashtag había uno que había publicado incluso 8 o 9 solo se podía publicar una fotografía con lo cual esas tampoco han entrado a concurso pero bueno, ahí están todas están ahí para disfrutar de ellas y bueno, ahora vamos con los finalistas la verdad es que me ha costado mucho elegir los finalistas le he pedido ayuda a mi amigo José Ángel Rubio bueno, un poco para diversificar opiniones y que no dependiese todo de mi opinión entonces bueno, hemos hecho los dos un poco de jurado y hemos elegido estos 5 finalistas bueno, el primero de ellos con esta fotografía de Robin JFG de La Graciosa en las Islas Canarias bueno, es una fotografía panorámica como veis y bueno, con unos colores de atardecer espectaculares no sé si es una fotografía tirada con larga exposición o no la verdad es que tengo mis dudas ya no os dirá Robin pero bueno, este es el primer finalista el segundo finalista es esta fotografía del amigo Golosines bueno, la verdad es que es una foto tomada en el momento justo en el que inmortaliza ese motorista haciendo motocross en pleno salto con toda la polvareda que ha levantado segundos antes por debajo y de fondo con un encuadre muy bonito bueno, el sol poniéndose del atardecer una foto muy muy bonita quizá, quizá por ponerle un pero bueno, un poquito más de edición podría haber resaltado un poquito más sus cualidades pero en cualquier caso una foto estupenda que a mi juicio merecía estar entre los finalistas el tercer finalista es Dani Donde de Chile bueno, con una foto muy 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 original una foto que combina, como él mismo dice en el texto de la fotografía que combina, bueno, retrato y fotografía aérea haciendo una simbiosis muy muy interesante esa mujer con ese vestido blanco que se alarga hacia el infinito con las olas del mar la verdad es que es una foto muy original, como digo con una composición estupenda y que realmente puede decir muchas cosas a vosotros os dejo averiguar cuáles son el cuarto finalista es Aerial Skycam con esta preciosa estampa ferroviaria bueno, con esas líneas de ferrocarril con varios trenes de mercancías al fondo un atardecer en una ciudad industrial la verdad es que es una foto muy bonita que me ha llamado mucho la atención y que, bueno, finalmente se ha ganado un puesto en los finalistas y por último, el quinto finalista no es otro que Havik 2 Pro con su foto de esta preciosa estampa de Tailandia este atardecer, bueno, pues con el mar y las barcas esos picos escarpados de fondo y a la derecha, el sol poniéndose creo que es una muy buena foto que también merecía estar entre los finalistas bien amigos, pues ahí tenéis los cinco finalistas del concurso la verdad es que ha sido una elección difícil ha costado mucho decidirse porque había un buen montón de fotografías muy buenas que también merecían, sin duda, estar en esa lista pero había que elegir, había que hacerlo y así ha sido la verdad es que cuando planteé este concurso cuando estaba ahí dándole vueltas mi idea inicial era por lo menos, por lo menos elegir diez fotografías finalistas pero, bueno, más por obligación que por gusto al final lo dejé en cinco porque las encuestas de YouTube las votaciones de YouTube tienen un límite de cinco ítems de cinco objetos a los que votar con lo cual, bueno, hubo que dejarlo en cinco hablando de votar os dejo aquí arriba esa votación y desde ya podéis votar a las fotos que más os gustan tendréis una semana para hacer esa votación y justo dentro de una semana miraré esa estadística, esa votación y de ahí saldrán los tres ganadores de este concurso de fotografía os recuerdo que los ganadores se llevarán accesorios y productos de Freewell podrán elegir cualquier producto de la gama de Freewell de su página web hasta el valor determinado el primer ganador hasta 99 dólares el segundo hasta 69 dólares y el tercero hasta 49 dólares espero que hayáis disfrutado tanto como yo viendo todas esas fotografías presentadas al concurso si todavía no lo habéis hecho id a verlas con detalle en Instagram buscando por el hashtag concurso foto aérea drone porque de verdad hay muchas que merecen la pena a los que habéis participado bueno agradeceros la participación y espero que esto también haya servido bueno pues para que saquéis vuestro drone y practiquéis fotografía con él busquéis esa composición estupenda creo que así ha sido para muchos de vosotros y realmente ese era el objetivo de todo esto os cito aquí dentro de una semana para averiguar los tres ganadores hasta pronto con eso y e e e ¡Gracias!